...anunciamos en la categoría de Tarjeada, al centro poblado de Iguapaca, San Miguel en concurso. La demanda de Tarjeada, al centro poblado de Iguapaca, San Miguel en concurso. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. El saludo de presentación del conjunto Eterqueada del Centro Poblado de Huapaca, San Miguel. Fuerte, Palmas, bienísimos. Autoridad de esta forma. Saluda también al público presente el conjunto Eterqueada del Centro Poblado de Huapaca, San Miguel. Centro Poblado Huapaca, San Miguel. organizado por el alcalde del Centro Poblado y su cuerpo de regidores Juan Mendoza Roque Presidente de la Directiva Comunal de Serio Atasalanoca y sus cuerpos directivos Tenientes Gobernadores de los nueve sectores del Centro Poblado Huapata San Miguel Juan Mendoza me dieron una vez que me dieron la mano, me dieron que ir a la mano, y esto fue a mi me dieron la mano, y me dieron que iba a ser a mi me dieron, y si eran los pobres, mi me habito de que se desviaba, y luego me dió a mí, me dió a mi me dieron que se desvanecdises, porque yo era muy difíciles, Así es como dijo, así es como la gente que nos va a dar a decir Carnaval turístico a Cacatu, Comata 2015, ¿sabes? ¿A qué? 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 Espacemos a Cacatu, Comata, para todos los extractivos deد 독ia observemos países y habitantes durante la ciudad de Zair Dos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!